Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Hola amigos, soy Sebastián Santeiros, espiritista, parapsicólogo, mentalista, regreso y ligo el amor de su vida, domado, doblegado, rendido, sometido a sus pies como cordero manso, hago de pactos de magia negra, magia blanca, para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia, lotería, millones, por medio del espíritu de la santa muerte, atraigo la persona que a usted le guste, que usted se, que usted ame, o que a usted le excite, y por medio de ella misma, retiro cualquier clase de enemigos peligrosos, retiro enemigos peligrosos que estén fastidiando su vida, amantes, personas que le metan chismes, cuentos, mentiras, enredos a su pareja, recuerde mi teléfono en Colombia, es el 320-257-0666, el 313-820-3375, soy experto en trabajos a larga distancia, y le doy resultados y solución inmediata a todos sus problemas, por difíciles o por imposibles que parezcan, recuerde que la magia negra, la magia blanca, roja, rosada, azul, están en mis manos hechas a su disposición, para darle solución inmediata al problema que usted esté pasando, salud, amor, economía, personas engañosas, males postizos, brujerías, hechicerías, males hervitarios, que estén dañando la parte psicomotriz de su mente, yo le doy solución inmediata a su problema. ¡Gracias!